Vemos un país destruido, una economía puesta al servicio de los especuladores financieros. Hoy necesitan derrotar fundamentalmente al movimiento social, al movimiento nacional peronista y al movimiento sindical. El movimiento sindical es la dignidad del obrero, el movimiento sindical es el alma del movimiento peronista y por eso lo quieren destruir. No solamente tenemos que resistir la agresión, sino también como lastiman al pueblo argentino. Lo que no haremos es bajar nuestros brazos, dejar de luchar y resistir. No dejaremos de organizarnos, abriremos nuestros brazos con alegría para ver un futuro donde la patria vuelva a estar de pie y nuestro pueblo feliz. Hoy no parece que quien está en la Casa de Gobierno haya surgido por el voto popular, sino más bien que oficia como un virrey, que representa los intereses de los poderosos del mundo y sus aliados locales. Es muy grave la situación que vive nuestro país. La patria está en peligro, como se ha dicho. Las mujeres, queridas compañeras, somos protagonistas de la etapa de esta etapa de la Argentina y de la victoria que tenemos que construir. En 2019 ningún trabajador puede votar a ningún neoliberal de ningún partido político disfrazado de peronista, de radical, disfrazado de nada. Ahora sabemos que hay 2019, pero que ese 2019 lo tenemos que empezar a construir hoy. Y que en esa construcción de la unidad también va a haber dolor, porque por supuesto que no vamos a hacer la unidad con todos los que piensan igual que nosotros. Vamos a tener que aceptar algunas diferencias. Todas las organizaciones, todas las organizaciones del peronismo, todas las organizaciones sociales, tenemos que participar y construir el Frente Patriótico. Y el Frente Patriótico tiene que estar los trabajadores, tiene que estar las mujeres, tiene que estar la juventud. Tenemos que escribir un plan de lucha, hay que escribir un plan de lucha. Y ese plan de lucha, esos puntos, son nuestro programa, el programa del Frente Patriótico. Y todos juntos tenemos que romper las subjetividades y trabajar juntos coordinadamente para el triunfo.